generar angustia, generar desasosiego, generar temor. No lo dice Nicolás Maduro porque está desprevenido, que dice que va a haber un baño de sangre en Venezuela. Eso lo he escuchado yo en varias ocasiones. Lo he escuchado en varias ocasiones. Un baño de sangre en Venezuela. Eso es terrorismo de Estado, terrorismo verbal, que debería ser investigado por el señor fiscal general de la República. Bueno, voy a leer la nota. Como aparece en la prensa de hoy, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, denunció este martes que durante la madrugada fue víctima de un sabotaje cometido contra los dos vehículos que utiliza ella y los miembros de su equipo en la localidad de Valticimetro, estadolada en Lara, en el noroeste, donde fueron vandalizados y cortaron la manguera de frenos de uno de ellos. Explicó a través de X que agentes del régimen siguieron su caravana desde el Estado portuguesa, donde había encabezado una actividad de campaña en apoyo al candidato opositor para las presidenciales del 28 de julio Almundo González Urrutia y rodearon la urbanización donde pernoctaron. También, en mi opinión, hubo un problema de seguridad del equipo de María Corina Machado. Yo no sé. Maduro va a estar hoy en Santa Bárbara, nos dice Luis Suárez por acá. Si yo fuese el jefe de seguridad de María Corina Machado, los vehículos los guardo en un estacionamiento bajo llave y dejo un vigilante, porque el vehículo es donde se meten los seres humanos y gracias a Dios que fue una vandalizada. Ustedes se imaginan que lo hubiesen colocado, si lo hubiesen querido matar, le colocan explosivo con un retardador y adiós, y adiós. Entonces, creo que la experiencia le ha servido a María Corina para que aumente su protección, la protección de su equipo. Aún y cuando creo que esto lo que hizo fue mejorar su capacidad de votos, mejorar su capacidad de votos, quiero decir, mientras más la atacan, mientras más la atacan, pues evidentemente ella gana más adecto, porque hay un problema en la psicología del ser humano. Lo he repetido acá en varias ocasiones. La gente se inclina por favorecer a el que está siendo víctima, al que está siendo víctima. Entonces, creo que están cometiendo muchos errores el comando de campaña de Nicolás Maduro, muchísimos errores el comando de campaña de Nicolás Maduro, no controlan a su gente, tienen demasiados lobos solitarios. Me comentaba alguien el día de ayer que detienen a un fulano, detienen a Pedro Pérez, entonces salen los amigos a buscar a la gente del PSV, mira, oye, detuvieron a fulano, entonces, no, no, lo detuvo fue fulano, lo mandó a meter preso fue sultano, yo no me meto en eso, porque eso es él. O sea, hay como islotes de poder en un PSV o en un gobierno que comienza a fragmentarse hasta en esto, hasta en esto se está fragmentando, que es que cada quien da una orden como le viene en gana, y yo no sé si están encharcándole la campaña a Nicolás Maduro con estas cosas violentas que están haciendo. Yo no sé, me niego a pensar que sea sistemático, a menos que el único objetivo que tengan es que la gente se asuste y no vaya a votar, porque ese sí pudiera ser un gran objetivo, porque si la gente no vota, gana Maduro, ténganlo por certeza que gana Maduro si la gente se abstiene a votar. Me refiero a los electores de González Urrutia, si los electores de González Urrutia no van a votar, les digo, no hay ninguna duda que el señor Urrutia ganará su elección, perdón, el señor Maduro ganará la elección. Así pues que aquí el tema es ir a votar. Machado dice que Maduro apela a la fuerza bruta ante ventaja electoral del anti-madurismo. Sigue la prensa, la prensa piensa, algunos periodistas, este es un periodista de la agencia F, que esto se llama anti-chavismo o chavismo, ya eso no existe en Venezuela, el chavismo se acabó hace tiempo, aquí lo que hay es madurismo, que es otra cosa totalmente distinta. Ataques contra Machado y activistas son actos de cobardía intolerables, declaró el doctor Edmundo González Urrutia, absolutamente intolerables. Me dicen acá, pero Enrique Márquez no renunció a apoyar a Edmundo González, entonces no está con la unidad, porque no suma sus votos, porque él sabe que no va a ganar él. Bueno, él tomó su decisión, la noche cerró y no se retiró ningún candidato, terminó el plazo de retiro de candidatos, todavía se mantiene, ayer me decía alguien, mira, pero es que todavía es posible que inhabiliten la candidatura de Edmundo y Enrique se va a mantener como tapa hasta el final. Bueno, ojalá y sea así, ojalá y sea así, aun y cuando esta mañana mi querido amigo Rogelio Suárez, periodista del Canal 11 del Zulia, insinuó o informó que escuchó que Enrique Márquez viene de candidato a la gobernación del Zulia, inmediatamente terminada la campaña electoral, se trasladará al Zulia para iniciar la campaña para la gobernación, esto es un rumor fuerte, perdón, esto no fue un rumor, esto lo dijo la mañana que es periodista de el Canal 11 del Zulia, de dilatadísima trayectoria en fe y alegría en Rogelio. Escarcelan al jefe de seguridad de María Corina Machado que deberá ir a tribunales cada 30 días, ahí está, eso es lo que se llama el régimen de sustitución, 30 días presentándole ¿qué hizo el señor? Vaya, no, no, no sé, no sé, no sé qué hizo ese señor. La plataforma unitaria insta al Ministerio Público a investigar el presunto atentado contra Machado. Hoy aparece, mis queridos amigos, la campaña de desinformación, acabo de ver un video hace un rato de un supuesto hijo de María Corina Machado en una fiesta, me imagino que en el exterior, en Estados Unidos, consumiendo cocaína, ¿no? De aquí para adelante va a salir de todo, de todo, de todo va a haber acá, de todo. Hay una situación que es una guerra cruel en contra de María Corina Machado, en contra de Mundo González Urrutia, una guerra muy, muy cruel que tiene como finalidad destruirlos ante la población. Entonces, aquí lo que queda es votar. Y aquí vamos a ver, mis queridos amigos, cualquier cantidad de cosas. Aquí vi algo donde alguien me dice de una, a ver, Juan Carlos, saludos, Juan Carlos, en verdad me decepciona esta vez esta farsa ya, una vez la señora María Corina montó una farsa y fue grabada en su conversación con su madre. Comienza, comienza la campaña. Esta es una campaña de demolición, como si estuvieran tumbando un edificio con una bola de hierro dándole golpe y dándole golpe. El edificio es muy fuerte, es muy sólido, pero no paran todos los días de golpear y golpear. Ahora se van a ir por la vía moral, la destrucción moral del enemigo, que es parte de los principios generales de la comunicación, de este mafioso de la comunicación que era el señor Goebbels y que dejó enseñanzas profundas. Enrique Márquez rechazó el atentado que sufrió María Corina, Capri le repudió el atentado contra la ausencia de respeto que caracteriza a los que mal gobiernan, Frente Amplio de Mujeres condenó la agresión a Machado y el discurso de odio de Nicolás Maduro, que algunos dicen por ahí que fue que se lo grabaron. Lo han repetido en todos sus bots que tienen una gigantesca red de bots en las redes sociales que repiten y repiten y repiten el mensajito de que aquí va a haber un baño de sangre. Aquí no va a haber un baño de nada. Aquí lo que va a haber es un baño de votos. Si la gente va a votar, Maduro sale. El 28 pierde. El 29 reconoce el triunfo de González Urrutia, las Fuerzas Armadas haciendo su trabajo y reconociendo la constitución y la voluntad del pueblo y luego una transición hasta el 10 de enero. Si la gente va a votar, eso es lo que va a pasar. Aquí no hay ningún baño de sangre ni nada que tenga que ver. Aquí lo que hay es terrorismo del candidato perdido o el del candidato que está perdiendo que quiere causar esa impresión en la población. Bueno, tal cual dice acá que Voluntad Popular denunció la desaparición de uno de sus integrantes en Los Teques. Es el joven militante del partido Voluntad Popular en Los Teques. Se llama Freddy Simino. Está desaparecido desde la noche del día miércoles. Todavía no se sabe nada de su paradero. Nada se sabe de su paradero. Yo sigo pendiente acá sobre unas cosas que ustedes me quieran comentar para enriquecer el programa. Efecto Cocuyo dice detienen al dirigente sindical en el sur de Monagas que apoya Machado y a González Urrutia. Le mostré la primera imagen que mostré para todos ustedes fue la detención de este dirigente sindical venezolano que hace una semana hizo un acto a favor de Nicolás Maduro y hoy le y